Yo besaré Muy, pero muy, pero muy, pero muy Muy buenas tardes, tengamos Tendero La Fe ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Me da mucho gusto tenerlos aquí Con este frío, pero con un calor de gente y de hogar precioso Bienvenidos a esto, lo que divierte en la cafetería Que se llama No se oye que se llama Por supuesto que sí vamos a tener diversiones Y para ustedes, porque aquí estamos en Tendero La Fe Vamos a tener Viernes de besos Ven, 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 ven y besame Ven, 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 ven y besame Claro que sí, señores, que quiero un beso de chocola Un beso de Chicharito Un beso del ruso Un beso de Jerry Un beso de Snoopy Un beso de Brandon Un beso del Besare Oye, ¿qué te pasa, hombre? Pero mejor, no se diga más Vamos a empezar con esta locura sensacional, señores Así es que, abróchense los cinturones porque saben que es ¡Venga de ahí! Arriba a mano, sale Vamos a empezar con esta locura sensacional, señores ¡Vamos a llevar! Hasta el límite de la diversión Y no me ha parecido con la evolución ¡Venga, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Creo que no lo sabré, pero acabo de estar aquí atrás. ¡Gracias! 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 Déjeme presentarles a nuestra manager, ella es... ¡Anoselia! ¡Gracias! Estoy super contenta de estar en este hermoso evento con toda esta gente que habla a toda a toda la producción de acá ¡Qué bonito, ¿no? ¡Wow! No esperaba este recibimiento ¡Claro que sí! Y me da mucho gusto porque Arely, ¿cómo estás, mi vida linda? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás, Sendero? ¿Cómo estás, Sendero? ¡Están listos para divertirse! Me encanta la idea Amayito, feliz y contenta de estar el día de hoy ¿Verdad que qué padre? ¡Cuál frío aquí, hombre! ¡Está maravilloso! ¡Está calientito! ¡Ven para acá, abuelita de mi vida! ¡Ay, esta vuelta es raro! ¡Oigan, ¿dónde están las chicas guapas? Hay muchas niñas solteras que vienen a dar besitos y de amor ¡Sí, hombre! ¿Verdad, Liz? ¡Oye, muchas niñas bonitas! ¡Gracias! ¡Eso es mucho el secreto! ¡Ya estamos todos listos para bailar! ¡Me encanta la idea, por supuesto que sí! ¡Me gusta mucho la idea! Y yo creo que es el momento, mi querida Anaselia que podamos presentar a sus hermanitos Oigan, ¿a poco quieren que les presentemos a los meseritos? ¿A los granelitos? ¡Cuidado tienen! ¡Aquí están ellos! ¡Y ellos son... ¡Los meseritos! ¡Ven para ahí! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Ya está!